Hola, soy Natalia Pérez y en esta ocasión te voy a dar un consejo de salud. Estos ejercicios yo los he practicado durante toda mi vida. A veces no tenemos tiempo de ir al gimnasio, pero nos podemos dar un momentito en casa y en cualquier lugar para hacer estos ejercicios que nos van a ayudar a tornear nuestro cuerpo. Es muy sencillo, únicamente nos vamos a acostar, vamos a recargar nuestra cabeza en el brazo y posteriormente vamos a sostener con este brazo para tener equilibrio. Muy fácil, lo que vamos a hacer es círculos grandes con la pierna. Vamos a hacer una serie de 15 círculos hacia afuera y 15 círculos hacia adentro. Posteriormente vamos a cambiar de pierna. Si no puedes hacer los 15, no te preocupes, poco a poco vas a ir ganando fuerza y vas a ver que cada vez vas a poder hacer más. Ve haciendo las series, las repeticiones que tú puedas. No te exijas demasiado, pero sí llega al límite donde puedes hacer un poquito más. Soy Natalia Pérez y este fue un consejo de salud.